Los números de WhatsApp que tenemos para que todos ustedes manden sus comentarios, sus críticas, sus denuncias, son números muy efectivos. Llegan aquí directamente a nuestros espacios y de aquí nosotros pues le damos lectura. Así que muchas gracias, lo que le recomendamos, que lo decimos todas las noches, son textos cortos, por favor, textos cortos y también una sola fotografía en caso de hacerla llegar. Estas son nuestras redes sociales y nuestras plataformas donde ustedes nos pueden también ver, sintonizar en cualquier parte del mundo. Mundo Informativo, arroba informativo ET, tanto en Twitter como en Facebook y la página de entretodos.com.mx. Hay un link, dice en vivo, ahí háganle clic y ahí nos puedes ver en cualquier parte del mundo. También, por supuesto, también por nuestro canal de YouTube que es Entre Todos Digital, Entre Todos Digital y los espacios de Telemax. Telemax, Facebook, Telemax Sonora, en Twitter, Telemax Son, en Instagram, soy TMX y telemax.com.mx. Claro que sí, bienvenidos, bienvenidos. Aquí tenemos nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube, ahí lo tenemos, Entre Todos Digital, ahí también puedes, ahí también puedes ver la señal, ahí también puedes ver el noticiario en vivo a partir de las 8 de la noche. Y posteriormente, ahí va a estar, se va a quedar grabado para, pues si quieres ver algo especial, algo muy en especial, ahí puedes adelantar, puedes retrasar y puedes estar muy pendiente de lo que se comentó y de lo que se dijo aquí en este programa. Así que bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Hay mucha información y muy importante. Déjame decirles que los Estados Unidos emitieron una alerta nivel 3, 3. Esto es alto riesgo para quienes pretendan, ojo, eh, viajar a México y entre esos estados Sonora por el incremento de casos de contagios de coronavirus y por el nivel de violencia en algunos de los estados de nuestro país. Ya le platicaremos de ello más adelante. La Coparmex asegura que debido a la pandemia se han perdido en todo el país un millón 400 mil empleos. Y lo más grave, cerraron y desaparecieron más de un millón, sí, un millón de micro y pequeñas empresas del país por falta de soporte económico. Un tema muy delicado. Advierte servicios públicos municipales que el próximo sábado, ojo, se va a suspender el servicio de recolección de basura en todas las colonias localizadas al norte de Hermosillo, solo al norte. Y hoy los senadores, bueno, de este país no se ha aguantado, hubo un homenaje a los cantantes de Ranchero, a Lalo Mora y a Eliseo Robles y se aventaron un palomazo, algo desafinados, pero con mucho cariño, con mucho amor. Y cantaron eslabón por eslabón. ¿Te la sabes? Sí, cómo no, pero no la canto porque a mí sí me da vergüenza. No es fácil agarrar el tono, pero bueno. Y lo en seco menos. A los senadores, pues, ¿qué les va a importar, hombre? Tienen puero. ¿Qué les va a importar? Tienen puero. Además tienen puero, ¿qué les va a decir? Hilario Lea. Y bueno, también les tenemos más información, miren, la jugadora mexicana Estefanía Aradillas, Alanins, jardinera de la Selección Nacional Femenil de Sotbol, nos platica, vamos a ver un video que ella subió a Tampico, los exámenes que hace a diario, bueno, todos los atletas allá en Tokio para estar en los Juegos Olímpicos, y muy interesante, no se lo pierdan. Y también tendremos invitado Jesús Medina de Santos Grill, regresan con sus platillos de verano, muy bien. Y en los videos que son noticias en la red, vamos a presentarle una ingeniosa forma de sacarle un buen susto a la gente, sobre todo lo que estamos viendo ahí, estamos viendo los videos. Y también un consejo, nunca practiques golf en huaraches y cerca del agua, porque no sabes lo que puede pasar. Y también van a ver esto, cuidado con un caballo, aunque esté muy entrenado, sobre todo, si es el caballo, habla otro idioma, porque se ve que es extranjero. Y pues le hablaron en español, pues a mí no entender, dijo el caballo, y bueno, van a ver las consecuencias. Ha de haber sido Mister Ed, qué moderno, ¿no? Qué moderno Mister Ed, si alguien me entendió, bueno, pues es que ya anda de los 60 parrillos. Parrillos. Bueno, pues muchas gracias, y ¿qué les parece si nos vamos a la información? Déjame decirles que esta es una noticia relevante, delicada para nuestro país, para nuestro estado. Por supuesto, Estados Unidos emitió una alerta de viaje a México por la tercera ola de COVID que se registra en nuestro país, en todo México, y recomendó, pues a sus ciudadanos reconsiderar sus planes de viaje, no solo por el tema de la pandemia, sino también por el alto riesgo de ser víctimas de la delincuencia. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron un aviso de salud para viajes a nivel 3, que es de alto riesgo, debido a un elevado nivel de propagación del nuevo coronavirus en México, y el Departamento de Estado, por su parte, mantuvo este mes el nivel 3 de alerta para México, luego que en abril había calificado al país como nivel 4, que implica no viajar. De plano, de plano. Y de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, los estados con mayor cantidad de casos activos son Quintana Roo, Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Baja California, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Tamaulipas, Guerrero, y ahora también ya incluyen, ojo, a Sonora. Estoy hablando de cantidad de casos activos, así que estamos en un tema delicado. Somos un estado fronterizo donde hay una movilidad importante de norteamericanos aquí a nuestro estado, porque ellos sí pueden pasar, por supuesto, y con estos alertas, pues, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Pues sí, hay que ver. Pero sobre todo, los dos de este, ¿cómo se llama? Centros turísticos preferidos, que son Álamos y Peñasco, pues están en buen nivel, ¿eh? No hay, no... ¿Te estás quedando, estás dejando fuera a San Carlos? Por eso, dije que esos dos no más. No, dijiste Álamos y Peñasco. Y Peñasco. Por eso, ¿y San Carlos? No, usted no se puede ir. Está llenísimo. No, sí, por lo que te digo, pero nivel de riesgo, pues, nivel de riesgo, sí, no, nivel de riesgo. Sí, 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 sí. Pues el riesgo va en función también de lo que haga la gente, ¿eh? El riesgo va en función de que se junten y de que hagan y deshagan y que no pongan protocolos, si el riesgo va en función, pues, de todo ello. Pero si hay un cuidado, si hay un control, si llegas a una casa y estás ahí aislado con la familia y si compras y llevas la comida y ahí lo haces, cocinas, no vas a tener ningún problema. De eso se los garantizamos absolutamente. Pero bueno, es un tema delicado para México y, por supuesto, para Sonora. Bueno, mire, José Medina Mora, dirigente nacional de Coparmex, dijo aquí en Hermosillo que la pandemia literalmente barrió con un millón cuatrocientos mil empleos y también desapareció un millón de micro y pequeñas empresas en el país. La pandemia ha generado la pérdida de miles de empleos en el país. Faltan por recuperar cuatrocientos mil empleos formales y un millón de informales, señala el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Uno de los desafíos que tiene México, refirió, es la reactivación económica y acelerar el proceso de vacunación contra el COVID. Cerraron un millón de empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas. Por eso es importante la reactivación económica. Y un elemento necesario para la reactivación económica es acelerar la vacunación. Como país apenas llevamos un veinticinco por ciento de la población con al menos una dosis, un quince por ciento con las dos dosis. Está muy abajo. Necesitamos acelerar el proceso de vacunación. En su visita a la capital sonorense, el presidente nacional de Coparmex también habló de la iniciativa que promueve el Observatorio Ciudadano Guardianes de la Constitución.mx, con la cual buscan que las modificaciones y cambios en las leyes y reglamentaciones mexicanas no se violenten y se mantenga el Estado de derecho. Entre ellos, los temas que para el gremio de Coparmex atenten los derechos humanos reservados en la Constitución está la Reforma Eléctrica, Ley de Hidrocarburos, ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ley de Telecomunicaciones. Lo que desde Coparmex defendemos es el Estado de Derecho. En los cien años que lleva nuestra Constitución, más de cien años, ha tenido más de ochocientas enmiendas, cambios. Y lo que defendemos desde Coparmex es que estos cambios deben de hacerse conforme a la ley. Es decir, tiene que haber una mayoría calificada. Dos terceras partes del Congreso tienen que aprobar los cambios y después de eso, la mitad más uno de los congresos estatales. Nos parece que ese es el camino de los cambios en la Constitución. José Medina Mora y Caza, presidente nacional de Coparmex, reiteró el compromiso de los agremiados de trabajar en equipo con el gobernante en turno, sin distinción partidista. Con imágenes de Marco Antonio Palafox. Sin timón, entre todos, Telemax. Bueno, pues, imagínense, ¿no? Un millón cuatrocientos mil empleos perdidos, claro. La pandemia ha afectado mucho y ha afectado a muchos países del mundo, pero bueno, pues, aquí también. Y un millón de micro y medianas empresas. Es una locura. Una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad de empresas formales, ¿no? De empresas registradas. Que es toda la estadística, pero ¿cuántas informales, pues, no tan bien se fueron? Muy bien, pues, seguimos. Déjame decirles que en Cajeme, debido a cuestiones técnicas, se eliminaron dos puntos de vacunación y quedaron solo el estadio nuevo de los Yaquis, el polideportivo de Litson, ahí de la Nainari, y se agrega por primera vez la plaza Sendero, ubicadas, esto en el sur de Ciudad Abregón, para vacunar a personas de 47 a 49 años a partir de hoy en instalaciones refrigeradas. Pues, eso es una buena noticia, porque además está muy bravo el calor como para estar formado todo el tiempo afuera. Para las comunidades rurales de Cajeme, como Buena Vista, Cocorita, Esperanza, Campo 5, Marte R. Gómez, Pueblo Yaqui, que es Chehueca, la vacunación se realizará el domingo 18 de julio y el lunes 19. La Secretaría de Bienestar en Cajeme también informó que para los municipios de San Ignacio, Río Muerto y Vacún se podrán vacunar a personas de 18 años en adelante, esto con el objetivo de blindar a la población más joven, que es uno de los grupos poblacionales hoy día, hoy día más afectados. Vamos a ver. Podría decirle, pues ya se ha perdido ya, uno si le da ya no piensa que se va a morir o algo, pero pues siempre uno está con el pendiente de que le dé. Yo, por ejemplo, me he cuidado mucho, yo casi no salgo. Salgo a lo necesario y es todo, es todo. Pero sí tiene miedo uno de que le llegue a dar eso. Bueno, por lo menos a mí me da miedo también que le dé a mi familia, pues, pero ahorita ya más tranquilo. Y a seguirlo cuidando porque no se acaba esto todavía. Bueno, pues ahí está, en Ciudad Obregón. Podemos aprovechar y vamos a ver las placas de salud este día. Bueno, pues este día nunca, digo, nunca es bueno que alguien fallezca, pero bajó de manera importante este número de fallecimientos. Dos hombres y una mujer, dos hermosillos y uno en Benito Juárez. Y los contagios, que esto es importantísimo, 152, de los cuales 49, se dan en Cajeme, más alto que Hermosillo. Así que, amigos de allá de Ciudad Obregón, principalmente, hay que cuidarse, pero en serio. Y hay que vacunarse, vacunarse. Vacunarse y cuidarse porque está el contagio a todo lo que da en esa ciudad. Estos son los contagios que están registrados. Que una empresa, sí, que una empresa, pues les hizo una exploración, les hizo la prueba y salieron positivos. Yo no quiero pensar, pues los que no se han hecho ningún tipo de examen y tienen los síntomas. Bueno, cuidarse. O quedarse registrados en los institutos de salud, ¿no? En todo el hospital. Así es. Bueno, mire, déjeme le digo que la jugadora mexicana Estefanía Aradilla, Salanín, jardinera de la Selección Nacional Femenil de Softball, dio a conocer en un video de TikTok, aquí la vemos, el proceso de exámenes anticubí que tienen que realizar a diario en su confinamiento en Tokio. Ahí en Japón comienza a competir en los Juegos Olímpicos. Estefanía forma parte del conjunto azteca que logró su pase a los Juegos Olímpicos, lo que le valió, junto con sus compañeras, ganar el Premio Nacional del Deporte 2020. En el video nos muestran todo lo que tienen que hacer a primera hora de la mañana sin saltarse un paso, que es requisito obligatorio para todos los atletas, ya que ante la sospecha de que pudiera tener contagio de COVID, simplemente no lo dejan participar, incluso se puede ir todo el equipo. Vamos a escuchar aquí a Estefanía. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Los protocolos allá en Japón. Vamos a ver. Y esto es lo que tenemos que hacer todas las mañanas aquí en Japón. Primero recibimos este kit. Cada kit tiene nuestra información y es un embudo, un tubo, una liga y una servilleta. Y en este tubo lo debemos de llenar de saliva hasta donde dice uno y medio. Ahora sí, abrimos el tubo, ponemos el embudo y a llenarlo. Ya con esto listo, no lo voy a enseñar porque me da mucho asco. Quitamos el embudo, lo tapamos, lo enredamos en la servilleta. Lo amarramos con la liga y lo metemos a nuestro kit. Y esto es todas las mañanas antes de tomar algún alimento, alguna bebida o lavarnos los dientes. Ahora sí, a desayunar. Todas las mañanas antes de probar algún alimento, incluso antes de lavarse los dientes. Y no es a un atleta mexicano, son a todos los atletas que están participando allá en Japón. Para evitar, obviamente, algún contagio de algún atleta. No hay público ya, acuérdense que no hay público. Entonces, tanto atletas como entrenadores, todas las mañanas tienen que hacer ese protocolo. ¿Para qué? En caso de que alguien se detecte de manera positiva, inmediatamente aislarlo. Sí, ¿no? Aislarlo y evitar que tenga algún tipo de acercamiento con la mayoría de las mañanas. Porque, bueno, pues al fin de cuentas van a los comedores comunitarios. A los vestidores. A los vestidores, a los baños, etc. Entonces, ahí los tienen todos los días, todos los días. Pues está bien. Bueno, buena explicación esta mujer. Sí, muy claro, muy clara, muy clara. Y, además, muy didáctico ahí mostrándonos todo lo que les dan todas las mañanas. Sí, el equipo de sudole, entre paréntesis, muy competitivo. Que bueno, ojalá les vaya muy bien. Ojalá, ojalá. Bueno, pues esto es. Ella es Estefanía Aradillas. Vámonos a otra información. Advierten a especialistas que con el calor y la llegada de las lluvias, inicia también la temporada en que los animales ponzoñosos, sin agra, salen de sus escondites, por lo que hay que estar alerta, sobre todo, de veras. Esto es muy importante, con los pequeños. El ambiente húmedo es propicio para que animales ponzoñosos venenosos salgan de su madriguera e invadan los hogares. Hay que tener cuidado. Por las condiciones climáticas, la actividad de animales como alacranes y arañas aumenta. Buscan lugares frescos y secos para resguardarse. Entre los escondites más comunes está bajo las sillas, detrás de sillones, al interior del ropero, del clóset, incluso dentro de los zapatos. Y en las casas, pues es más común verlas en paredes, por ejemplo, en armarios, dentro de ropa. Y esto específicamente para escorpiones y arañas. De ahí la importancia es sacudir muy bien la ropa antes de ponérsela si ya han visto este tipo de animales previamente en sus hogares. El biólogo Jorge Canale recomendó que al visitar el campo debe tener cuidado con los animales que habitan en el entorno. Generalmente en el campo los vamos a encontrar durante el día escondidos dentro de madrigueras. Y de todo tipo de madrigueras. Madrigueras de roedores, madrigueras que hagan tejones o tortugas o monstruos de gila dentro de rocas o en pequeñas cuevas, ¿no? Ya durante la noche es más común verlos de manera activa en campo. Si tiene jardín, zacate o cajas de cartón almacenadas en el patio de su hogar, debe tener cuidado porque ahí también gustan esconderse. La recomendación de expertos en biología es que ante una picadura lo indicado es acudir a valoración médica. No tomar remedios caseros que pueden resultar contraproducente para la salud. Sinti Limón, entre todos, Telemax. No, pues es que... Fíjate que sí, muy importante, mucho... Pues el lacrado, lo que hay aquí también en la zona, ¿no? La viuda negra, ¿cómo hay araña viuda negra? La viuda negra, el que ya tenemos presencia es araña violinista que es terrible. Súper agresiva. Sí, porque te pudre ahí donde... Sí, además, digo, pica un pequeño que muchas veces ni cuenta, se dan de manera inmediata. O niños, bebés, que digo, ¿qué van a saber ellos? Sí, sí, pueden, pues, echar una fumigadita ahí en los rincones donde se puedan meter estos bichos y tener mucho cuidado. Sí, y sobre todo si en la parte de afuera de tu casa tienes ahí algunas plantas, tienes algún mueble, tienes algo ahí. Ahí muevan lo que tengan que mover y echen una fumigadita. Sí, bien, pero bien importante. Sí, está, no hay que hacerle confianza, ¿no? Bueno, mire, la Secretaría de Salud está recolectando moscos dentro de los hogares, lo están analizando y además identificando para ver en los laboratorios, a ver si cargan ya con virus, qué transmitirían a las personas como dengue, como la zika o la chikungunya. Con un aspirador especial atrapan zancudos en los hogares para prevenir enfermedades transmisoras como dengue, zika y chikungunya. Al permitirles el ingreso, aspiran cada rincón del domicilio, desde el patio, cocina, sala, baño, recámara. Los moscos quedan atrapados en un recipiente cubierto con un sedazo. Ahí se observan volando. Una vez clasificados, si es mosco, aedes aegypti o culex, los trasladan al laboratorio estatal. Trata de agarrar mosquitos dentro de la casa. Está con la finalidad de ver qué tipo de moscos hay en la colonia. Los moscos que atrapamos aquí se mandan al laboratorio estatal y se examinan si están infectados de algún virus, zika, dengue, chikungunya. Quienes recorren las colonias es personal del área de vectores de la Secretaría de Salud de Sonora. Brigadas que están plenamente identificados. En algunos domicilios les abren, en otros no les permiten la entrada. Campaña, el bebé, buenos días. Sector Salud. Y así el caminar. Una vez que ingresan y capturan al mosco en la aspiradora, con una pipeta los pasan a un recipiente donde los van almacenando, el cual marcan por manzana, sector, colonia y fecha para ser identificado. La finalidad de que si alguna casa sale positiva a dengue, que esté infectado un mosquito, vienen y se fumigan, se hace un trabajo con los compañeros de fumigación, vienen las personas de control, el arbario, que andan casa por casa aplicando el abate. Ante la presencia de lluvia, integrantes de las brigadas buscan eliminar los criaderos del mosco transmisor de enfermedades. Con imágenes de Marco Antonio Palafo, Sinti Limón, entre todos, Telemax. Muy buen, qué buena chamba. No, 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 pero además, digo, qué bien, digo, que detectes en tal o cual colonia, en tal calle, ahí detectaron, ¿no?, el mosco del... Vector del dengue. Del dengueo, del zika o el chikungunya. Y que, bueno, pues inmediatamente, órale, una brigada ahí para fumigar. No, y hacer el cerco sanitario, además, yo también. Sí, bien hecho. Déjame decirles que la familia, que hasta hace poco estaba en total desamparo, bueno, pues ahora no solo ha recibido la ayuda generosa de la comunidad, sino que tuvo también fortaleza espiritual de parte del arzobispo de Hermosillo. Vamos a ver. Llevando un mensaje de fe y esperanza, el arzobispo de Hermosillo visitó el hogar de Francisco Javier, el joven que pasa por un quebranto en su salud, luego de que le extirparan un tumor cerebral. Al pie de su cama realizó una oración, junto con el padre Yaco y el padre Víctor Hugo Serrano, pidiendo por su sanidad. Que siempre nos mides con ternura, con compasión. Tú que eres el médico de cuerpos y almas, dale la salud a este hermano nuestro. El arzobispo se mostró agradecido con toda la ciudadanía, que ha respondido al llamado de ayuda y solidaridad con el más necesitado. También llevaron ropa, despensa y juguetes para las niñas. Yo creo que la gente, las familias de Hermosillo, de modo especial, son muy generosas, muy solidarias. Basta con que pongamos en su presencia las necesidades, se organizan y comparten lo mucho o poco que tienen. Y creo que el testimonio que hemos palpado el día de hoy con esta familia, así nos lo dice. El padre Yaco invitó a la ciudadanía a no ser indiferentes con la necesidad de los demás y también los invitó a que se den la oportunidad de ayudar. Yo quisiera nada más invitar a esto. El padre Víctor Hugo Serrano es el encargado de la pastoral social aquí en Hermosillo y a través de él se puede hacer el vínculo para ayudar en otras oportunidades que se presenten. Bueno, yo creo que mucha gente confía en nosotros, la iglesia, en que la ayuda sí llegará a quien lo necesita. Entonces, creo que si vamos engrandeciendo esta pastoral en Hermosillo, podremos poder tener mucha más vinculación con las necesidades, con medios como ustedes que encuentran esas necesidades y las podamos atender de alguna manera. Marisol, esposa de Francisco Javier, agradece a todas las personas que de buen corazón han visitado su hogar para llevarle ayuda. Con imágenes de Antonio Víctorín. Para Entre Todos Telemax informó Alejandra Limón. Bien, pues bien. Es que la verdad que fortaleza espiritual tiene a veces mucho más efecto también que cualquier comida. No, no, sin aliento, ¿no? Pero además también... Y por el arzobispo, bien, bien por el arzobispo. Y la pastoral social, ahí de la arquidiócesis, pues qué bueno que también entre en la ayuda de este tipo de personas, porque la iglesia tiene también mucha fortaleza en sentido. Cómo no. Cómo no. Y además, Diego, vieron ustedes, la sociedad ha apoyado muchísimo aquí a esta familia, pues llevándole víveres. Y lo comentábamos hace un par de días, que para quienes quieran seguir ayudando adelante, pero traten de ofrecer productos no perecederos. Eso es bien importante. Pañales también, y los medicamentos que requiera ahí esta persona. Muy bien. Buenas respuestas. Insistimos, la comunidad de Hermoncillo es de gran corazón. Bueno, fíjense que mientras en otros lugares, pues simplemente se está batallando para que la gente se vacune en Chiapas, están mal, ¿eh? Y para vacunarse, el gobierno federal lanzó una promoción que incluye no solamente mucha disposición de vacunas en todo el Estado, sino una oferta que se llama 3x2, que consiste en que jóvenes mayores de 18 años puedan ser vacunados y logran convencer a los adultos mayores que vayan con ellos. Excelente, me parece muy bien. El gobierno federal atribuye esto a la falta de promoción en el Estado y no a que la gente no se quiera vacunar. No, 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 no. Por eso el presidente López Obrador envió a su E. Robledo, director del Seguro Social, para que promueva la vacunación, que en ese Estado es de un 19% y recompuso la otra promoción y ahora se llama 2x1, pero es, pues, lo mismo. Miren, yo no sé, o sea, yo sí creo que sea falta de promoción, pero también es falta de interés de la gente. Sí, bien, estos lugares ahí salió en allá, en los Twitter de allá de Chiapas, ¿solos? Pues sí, la gente no quiere o la gente no está con... Y luego son comunidades con sus usos y costumbres que no se quieren vacunar. Y luego si un chamán les dice, no, esa vacuna les va a hacer daño, pues no se vacuna a nadie. ¿No se vacuna? ¿Nadie? Y estos jóvenes de menores de 18 años dijeron, pues órale, vacuna. Pues claro, pues sí. Y se plantaron ahí enfrente. Sí, pero eso no es posible también porque, pues, legalmente no está todavía para aplicar las vacunas a menores de edad. De 18 en adelante ya, ¿eh? Y que son los que están llevando a personas mayores. Sí. Me parece excelente. Ojalá lo hagan todo el país, ¿eh? Ojalá lo hagan todo el país. Es buena idea, ¿eh? Buena idea para que vayan los chamacos a... Muy, pero muy buena idea. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a leer mensajes de los que están llegando? Cortesía de Súper del Norte, donde te alcanza, porque te alcanza. Súper del Norte, de Certa. ¿Nadie? Bueno, pues, dice Víctor, te diría el presidente, yo tengo otros datos respecto al desempleo. No, 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 sí, el presidente tiene otros datos. Nada más que estos datos son datos de los organismos empresariales que tienen su información también, pues, muy... Son los que están viviendo el problema, vamos. Ahora la CONSAR maneja un dato también así, casi un millón de trabajadores, casi un millón han retirado dinero de su AFORE para sobrevivir. Un millón, imagínense nada más. O sea, ¿cómo está la situación? Bueno, oye, ¿qué tenemos ahí? ¿Algún servicio social teníamos también por ahí que ojalá ahorita lo podamos promover? Porque es un amigo nuestro ahí de manera personal y ojalá se pueda apoyar. Oye, también, fíjate, dice, Víctor, ojalá puedas felicitar a mis abuelos. Estos señores, Lolita Fernández de Carranza Moreno y Vicente Carranza Corral, están cumpliendo 70 años de casados. ¡Uy, órale, don Vicente! Este, y este, pues es realmente impresionante, dice. Viven en Magdalena de Quino, sus hijos son Vicente, Dolores, Dolores Consuelo, Lapili, Héctor Armando, el cochi, el cochi, el cochi, el cochi, no el cochi. Este, Luis Alfonso Finado, Ramón Eduardo, Francisco José y Sergio. Son 17 nietos y 21 bisnietos que tienen ahí. Y mi abuela Lolita Carranza está cumpliendo 88 años. ¡Órale, y don Vicente! Y don, no, no, no dice cuántos, don Vicente. Ah, pues don Vicente. Gracias a Leonardo Melo que nos está mandando esta información, papá de Rey Vileo. De Rey Vileo. De Rey Vileo, Leonardo, muchas gracias. Y felicidades allá a todos. Nos están viendo ahorita allá en Magdalena seguramente y han de estar de festejo, 70 años. ¿Qué se hace en 70 años? Híjuela, pues ir a rezar. Pastelito. Rezar para que no haya antojo. Un pastelito. Para que no se le antoje. Bueno, tenemos un servicio social, miren, de manera muy, pero muy, muy especial. Donadores de sangre A negativa o O negativa es para José Ignacio Trujillo Durazo, Nacho Trujillo, un gran amigo mío. Favor de acudir a la clínica del noroeste de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. O comuníquense con su hija, con Alejandra, 6623-5183-51. Es bien, pero bien, pero bien importante conseguir esa sangre. Así que se los agradecemos donde quiera que estén ustedes. Fíjate, no sé, un consejo que nosotros cuando se formó mi hermana nos dio un buen resultado. Lo que hacíamos era la gente que se contactaba. Nosotros íbamos para que no tuvieran que ir más lugar. Sí, sí, es muy importante. Nosotros íbamos. Ir por ellos. Nosotros íbamos. Primero le apartábamos el lugar. Alguien se ponía en la fila para ocupar el lugar. Y entonces ya íbamos por la persona, si no podía ir. Pero ya tenía su lugar. Para que la atendieran rápido. Sí, sí, para que no. Y dos, algo después de sacar su sangre. Claro, claro. Un jugo. Un taquito, alguna cosa. Sí, algún desayuno. Y si en caso necesario decirle, nosotros llevamos y te traemos o para el Uber. Pero sí es importante dejar que la gente nada más vaya por sí misma, por sola, sin atención. Sobre todo en la madrugada. La gente le saca muchas veces levantar de temprano. En cambio, si te estás haciendo el lugar, pues ahí puede funcionar. Ahora le dice, muchos baches en Calle Galaxias y Cerro del Águila, Colonia Mirasoles. ¿Tenemos una cumpleañera? ¿Quién es? Ah, ahí están, ahí están. Muchas felicidades ahí. Don Vicente y Doña Lolita. Don Vicente y Doña Lolita, 88 años ahí. ¿Qué bien, Don Vicente? Están enteritos, enteritos. Y 70 años de casados. Pues digo, para tener 70 años de casados, pues están en los 90 o muy cerca o un poco más. Y se ven enteritos. Felicidades, que Dios les dé muchos años más de vida y mucha familia tan hermosa como la que tienen. Muy bien, vámonos. Súper del Norte te alcanza porque te alcanza. Súper del Norte presentó. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Hemos sido líderes en la industria de prefabricados para la construcción, pasándonos el sistema de techos para vivienda, compuesto por vigueta pretensada y bovedilla. Elementos pretensados de gran peralte para la construcción de edificios y estacionamientos. Soluciones para todas las obras que en Travis podemos aportar. El PRI demostró que está del lado de las familias de México, de su seguridad y estabilidad, de su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el partido de México. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades. Cuando compramos el refri, nos esperamos a que tuviera descuento. Yo busqué el que gasta menos luz. Nosotros necesitábamos uno que cupiera en la cocina. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Es tiempo de vernos de nuevo. Puerto Peñasco. Genial Chávez. Claro Soto. Álvaro Sánchez. Tienen todos tus éxitos. Todos los éxitos. Todos los éxitos. Todos los éxitos en 88.9 Todo el Estado. Así que, muchísimas gracias. Vámonos a leer mensajes. Cortes. Si no más de entrada, no hay estrés. ¿Qué les parece? Había una vez un lugar donde no existía el estrés. No sonaban las alarmas por la mañana. Sin tráfico ni videollamadas. Es tiempo de vernos de nuevo. Puerto Peñasco. Ya empiezan a llegar los saludos desde Naco Sonora. Luis Urcades, muchas gracias. Muchas gracias allá en Naco Sonora. Bueno, pues un punto allá. Ahora sí que retiradito de aquí, pero a la vez muy querido. Oye, saludos a Antonio y Katy Martínez. Ellas viven en Whitman, en Arizona. Espero que debes haber dicho Whitman bien o Wayman. Órale. Si no, sería Wayman. Oye, y también saludos a mi prima Ana Elsa Ruiz de Páez y a mi carnal Héctor Julio Lea Jubera. Son cumpleañeros del día. Un abrazo haciendo todo. Órale, muchas felicidades. Están llegando fotografías aquí de aniversarios y ahorita con mucho gusto las vamos a hacer llegar allí a producción. Dice, para registrarnos con adultos mayores. Miren, ahí les recomendamos. El día de ayer abrimos este espacio para adultos mayores de 65 que pudieran mandar su nombre y su teléfono. Ya se las hicimos llegar al delegado de o al representante de la Secretaría de Bienestar aquí en Sonora, a Jorge Tadell, para que a su vez ellos hagan lo propio, ¿no? Les hicimos llegar más de 100 personas que se registraron ayer y están llegando ahorita, pero ya les pedimos que lo hagan a través de la página ahí de Bienestar, que es donde oficialmente se debe de hacer la página. No hay problema, lo pueden hacer cualquiera de ustedes también. Y también muchos baches en la Colonia Misión sobre la República de Panamá. Órale, ¿saben qué? Es que ha llovido. Bueno, si ya ustedes lo saben mejor que cualquiera de nosotros. Pero además, ¿no se ha visto que bachen? No. Yo no he visto esas brigadas que a veces veíamos que de voladas salían a bachar. Pues no las veo. Y aquí ya está terminando. No las veo. No garimoni, pues. Oye, ¿qué no pueden decir de las vacas que quedaron atrapadas en la crecida del agua en la presa aquí en Hermosillo? Pues, ya las hicimos barbacoa, yo creo. Yo creo que ya hubo carnitas el fin de semana. Amigos, un saludo de parte del Güero Bucana y el Güero Ochoa desde San Luis de Colorado. Güero, saludos mi querido Güero ahí, nuestro líder. Tenemos una graduada, ella es Nicole Montes López. Ella se graduó, Nicole se graba de secundaria y su familia, pues nos manda su fotografía y dice, estamos muy orgullosos de Nicole. Bueno, es que bueno, nosotros también y le mandamos muchas, pero muchas felicidades. En las lomas nos están reportando Comisión Federal de Electricidad dos horas sin luz en las lomas. Y ya dos horas sin luz la casa pues se pone como fuego ahí adentro. Así que ojalá puedan ahí ayudar a todas las lomas. Y además no hay pretexto, porque no hay relámpagos, no hay lluvia, no hay vientos. En las lomas se dan el cerezo. Pues sí, a lo mejor va a haber fuga mañana. Bueno, esta noche. Nos cuentan bien. Saludos a José Elías Duarte y a Lisette Meléndrez. Nos ven en Ceguadeguachi. Ceguadeguachi. Órale, muchas gracias. A él. Este, perdón. La mesita del Cuajari. Órale, muy bien. Vámonos y les recomiendo Puerto Peñasco, un lugar donde no hay estrés. Nos espera un lugar donde podemos desconectarnos. Tiempo de reconectar, de recargar nuestra energía. Es tiempo de vernos de nuevo. Puerto Peñasco. Ya se me pasó el EREC. Dice, un abrazo, gusto verlos. Dios los bendiga siempre desde Guaymas. Los saludamos. Luz del Carmen Cantú Ramírez. Aún conservo una frazada que le regalaron a uno de mis hijos. Era de Telcel. Órale. Órale, ángel. Qué bien, qué bien, padre. Bueno, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los gobernadores electos y los que están en funciones de Morena, incluyendo el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Además del presidente, también participaron los titulares de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación, con quienes acordaron, dice, de concentrar esfuerzos en 50 municipios, ojo, que hoy presentan la estadística más grave en el ámbito del homicidio doloso. No han dado a conocer el nombre. Por su parte, el gobernador electo, Durazo Montaño, informó que se reunió con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz, a quien le expuso los proyectos de infraestructura para Nogales, Guaymas y Guaymas, incluyendo la ampliación de pistas del aeropuerto de Obregón, la reubicación de vías del tren de Nogales, el proyecto carretero entre Chihuahua, Sonora, por Guaymas, entre otros. Entonces, si alguien, si alguien quita las vías de Nogales, mira, de veras que le hacemos un monumento. Esas vías yo tengo escuchando 40 años que las van a quitar o más. ¿Por qué? Pues porque parten la ciudad y además pasa un tren y se armó un escándalo. Y además esa vía podría servir para ampliar la calle, el boulevard, para salir o para entrar. Sí, pues la Ruiz Cortines y enseguida, ¿cuál está? Porque está el Obregón, luego está, creo que... Pues no sé, pero la calle que vas de cuando sales y que te encuentras a un lado, la vía del tren, sería una maravilla. Si no, la otra que está ahí, es la Ruiz Cortines ando. Bueno, ahorita nos van a decir. Seguimos. Bueno, vámonos, miren, este día en el Senado se hizo un reconocimiento a Eliseo Robles y a Lalo Mora como exponentes de la música ranchera de México. Y esto fue aprovechado por los senadores de Morena para echarse un palomazo con la canción Eslabón por Eslabón. Ahí lo estamos viendo. El primero en usar el micrófono fue Armando Guadiana, senador por Coahuila, quien luego fue acompañado por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena. Desde luego, esto fue celebrado por los cantantes. Este es uno de ellos, lo vimos oír la Lalo Mora enlazado por YouTube, pero los que los oyeron seguramente dijeron que cantan mal las rancheras cuando solo han tomado agua. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a oírlos a ver qué tal. Súbanle, échenle, muchachos. Pero aquí en el Senado también lo reconocemos profundamente con sus melodías. Y me pide aquí el presidente de la Junta, el doctor Ricardo Monreal, que pongamos una canción también suya. Bueno, usted tiene demasiadas, pero vamos a poner a ver si les gusta esta. A ver, Guadiana, vas a avanzar con esa. Guadiana, tú naciste para mí, yo nací para ti. Como eslabón de cadenas, para unirnos entre sí. Guadiana, tú naciste para mí, yo nací para ti. Destrozando, destrozando su canción ahí. Pero bueno, pues, está bien. Oye, qué buena chinola tiene este hombre. No, 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 sí, pues imagínate que ya tiene lo suyo. Oye, y Ricardo Monreal también se echó uno, pero después no ha alcanzado muy bien. Bueno, mira, ahí te va. Mira, yo te voy a mostrar otro que también canta. Échale. No canta mal. Échale, mi amigo. ¡No canta mal! 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 ¡Eh! Este sí tiene, este está... ¡Vamos! Oye. Tiene, me le canta con sentimiento. Le echa ganas. Yo creo que le echa más ganas que los senadores. De eso no me queda la menor duda. Muy bien. Vámonos a la siguiente información. Tras el recuento de resultados de la pasada elección, aseguran que el partido Movimiento Ciudadano se posicionó como la tercera fuerza política en Sonora. Eso lo dijo su dirigente, Carlos León García. León García aseguró que el Movimiento Ciudadano fue la única fuerza política en el Estado y en el país que más creció en Sonora. Se pasó de tres a siete alcaldías, de 27 a 42 regidurías y tendrá dos diputados locales. Además anunció que su partido no irá en alianza con otras organizaciones políticas porque les dio resultado ir solos con sus candidatos en la pasada elección y el balance de votos y cargos obtenidos, pues dice, así lo demuestran. Bueno, seguimos. ¿Seguimos? Vamos, déjame decirles que en gira por Ciudad Obregón, la gobernadora Claudia Pavlovich hizo un recorrido por la empresa internacional Jünger Optics Pitam, esto en Ciudad Obregón, la cual anunció que duplicará su área de operatividad, la producción y, lo más importante, el número de empleos. Contar con las mejores condiciones para atraer empresas que vengan a invertir a Sonora y generen más empleos mejor remunerados, ha sido pilar de la actual administración, aseguró la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano, al visitar la empresa internacional Jünger Optics Pitam en Ciudad Obregón, la cual duplicará su área de operatividad, la producción y sobre todo el número de empleos. La mandataria destacó que en Sonora, pese a la pandemia, siguen llegando empresas y creciéndolas ya establecidas, como el caso de esta compañía con operaciones en Ciudad Obregón y en Empalme. Significa que podemos seguir creciendo, Sonora siguen llegando inversiones, Sonora siguen, la gente le sigue apostando a Sonora y hay que seguir generando confianza, estoy segura que así va a ser, que en los próximos años Sonora crecerá también muchísimo. La gobernadora recorrió la planta donde pudo constatar el trabajo meticuloso que realizan las y los honorenses empleados en esta empresa, que genera más de 2.250 empleos, 400 en Ciudad Obregón y 1.850 en Empalme. En el recorrido, se informó a la mandataria que en Ciudad Obregón, esta planta duplicará el área de producción y el número de empleos para llegar a 800 trabajadores en los próximos años en Cajeme. Al continuar con su gira de trabajo por Cajeme, la mandataria entregó también 16 proyectos productivos, 4 cocinas económicas, una tortillería, 5 carretas de hot dogs, un taller de costura, 3 taquizas, aplicación de uñas y una estética. Igualmente, un camión escolar para los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 75 para que se trasladen de forma segura una vez que inicien las clases presenciales de nuevo. Entre todos, Telemax, Raúl Rodríguez. Muy bien, muy bien, bien, bien. Empleos, 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 empleos. Eso es lo que se requiere aquí en Sonora y en todo México. Está en el top 10 de Sonora de generación de empleos. O sea, no ha mermado. Pues qué bueno, hay que seguirle. No hay que bajar la guardia. Bueno, mire, abierta servicios públicos municipales que el próximo sábado no habrá servicio de recolección de basura para las colonias ubicadas en el sector norte de Hermosillo. El próximo sábado 17 de julio no habrá servicio de recolección de basura en Hermosillo. Este día corresponde el recorrido por el norte de la ciudad. El director de servicios públicos, Gino Saraco, detalló que esta fecha se ha mantenido en el calendario de la dependencia como inhábil, como un descanso para retomar fuerzas para los trabajadores del ayuntamiento y se aprovechará para dar mantenimiento a las unidades recolectoras. Pidió comprensión a la ciudadanía y solicitó se tomen las medidas necesarias. De aquí el llamado a los vecinos del norte de la ciudad para que no saquen los desechos a la calle, los resguarden en el patio y, como consejo, rocíen las bolsas con agua y cloro para evitar malos olores. Pidió no dejar las bolsas sobre la banqueta porque los perros la pueden esparcir y si llueve, esas bolsas las puede arrastrar la corriente de agua y taponear canales y arroyos. La mejor opción en caso de que los desechos se les hayan acumulado es llevarlos al contenedor permanente ubicado en el estacionamiento del Estadio Héctor Espino. El director de Servicios Públicos también anunció que se suspende el programa del Sábado del Tilichero y se recorre la calendarización para las familias que estaban programadas para este sábado, las cuales se benefician con la donación de artículos que proporciona la ciudadanía. Informa para Entre Todos Telemax, Brenda Hernández. Bueno, pues ahí está. Entonces, cero recolección de basura el sábado, pues domingo nunca hay. Así que ya lo saben, no vayan a dejar la basura afuera porque no van a pasar a recogerla y eso genera un problema mayor. Una llovidita y ya saben lo que sucede y ya saben dónde acaba esa basura. Así que evítenlo, por favor. Aniversario del asesinato de Álvaro Obregón en La Bombilla. Bien, déjeme decirles que las corporaciones y los elementos de seguridad pública de Sonora obtuvieron la licencia oficial colectiva para aportación y uso de armas para el periodo 2021-2023 que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto lo dijo el coordinador estatal del Centro de Información para la Seguridad Pública, Adrián García Solís. Los requisitos que tuvieron que cumplir los elementos para la obtención de la licencia de aportación de armas y certificado único policial es primeramente pasar los exámenes de control y confianza y pues las competencias básicas de la función policial. ¿Tirar? ¿Saber tirar? Pues sí, mínimo, ¿no? Mínimo. Con esta autorización, los elementos de más de 5.000 elementos de las diferentes corporaciones podrán traer de los 72 municipios armas largas y armas cortas. Porque si no, la defensa nacional no los deja traer. Pues claro. ¿Te acuerdas cuando en Nogales? Bien hecho. En Nogales creo que lo desarmaron a todos. Sí. Con una ley de licencia, ¿no? Sí, o cuando hacen mal uso o cuando hay problemas ahí de policías corruptas, ¿eh? También. Muy bien. Adelante. Bueno, mire, hoy le vamos a platicar la historia de Simón Dell y de George y su familia de ratones quienes viven en una casa que les construyeron a la medida para que estén cómodos y felices, sobre todo, seguro de no ser agredidos por los gatos. Simón Dell, de oficio fotógrafo, cuenta que estaba sentado en su jardín. Esa es una población que se llama Sheffield, eso en Inglaterra, tomando fotos de los pájaros en sus comedores. Cuando un movimiento en el césped llamó su atención, al acercarse con su cámara, se sorprendió al ver a una familia de ratones y en particular un ratón que lo miraba curioso y erguido sobre sus dos patas. Sorprendido, se dio cuenta que los ratones eran amigables y en lugar de correrlo decidió construir una casa de película en donde pueden estar seguros, dormir, miren, comer a sus anchas, si quieren salir lo pueden hacer por la puerta, incluso tienen su mesa para comer, disfrutar sus alimentos como un humano. Bueno, pues ahora sí que... Bueno, es Simón Dell, pues de oficio fotógrafo, pues tiene esta gracia, ¿no? Cualquiera nos hubiéramos asustado y cualquiera le hubiéramos puesto una ratonera, ¿no? Este señor, ¿no? Yo no quiero pensar... Ustedes saben cómo se reproducen los ratones también, ¿no? Mire, ¿no salió uno? Sí, no quiero pensar el rato que va a pasar, pero bueno. Es lo que dijiste, se reprodujo. Sí, bueno, bueno. Bueno, pues está bien, está bien. Es su vida y es su casa y además es su conciencia y qué bueno. Muy bien. Tenemos mensajes, nos vamos con Gustavo Muñoz. Es el de los ojos, es el que nos hace ver muy bien. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo doctor Gustavo Muñoz. Presenta. Muy bien, gracias. Desde Agua Prieta nos saludan la familia Lucas Daniel. Muchas gracias, amigos, allá en Agua Prieta. Avísenle que ya estamos ahí a sus amigos, que ya estamos al aire a través de la señal de Telemax. Está abierta la señal ahorita. Órale. Bueno, un saludo a la familia de Justi Jaime Durazo. Hasta allá, hasta Agua Prieta. Ya extrañamos a nuestro querido Gordo. Y bueno, la familia Mato Ruiz nos presume, fueron las que tienen ahí en el campestre, el terrenito campestre que tienen. Ajá. Son a las pitayas, pero bueno. Hasta piel de víboras y nagramonte. Se encontraron ahí, sí, alguien que se cambió ahí. Algún conocido periodista. Órale, saludos a Caborca. A Caborca para la familia Carrizosa Calderón allá, nuestros amigos de Caborca. Y saludos desde Guaymas, la familia Jaureguizalas. Muchas gracias, amigos. Bueno, dentro del pronóstico venía que posiblemente pudiera llover en la noche, pero también tenemos una foto, lo tenemos ahí de la bombardeo de nubes, la ruta del bombardeo de nubes. Fíjate que yo estuve leyendo y no vi ningún pronóstico que nos pronosticara una lluvia hoy. Este lo publicó Marcelo Bailes en su Twitter. Y es la ruta, dice, que está siguiendo ahorita el avión. Está bombardeando ahí, mira, la parte de Mazatán. Ahí estamos viendo y, pues, por eso te digo, si está ahí. A ver, vamos a ver si lo podemos ver. Ahí está. Seguro en Nubes, por URE, sí, ¿no? Es en la Cuenca del Río Sonora. Muy bien. Órale, bueno, no, pues qué bueno. Ojalá y funcione. Y ojalá y lleve el agua donde la debe de llevar. Que no la vaya a traer aquí nomás hermosillo, porque aquí ya lo que no queremos son baches. Pues, oye, y nos están mandando saludos. Oye, me da mucho gusto y les mandé una foto ahí a la producción. Este, desde Las Vegas. Desde Las Vegas y nos mandan una foto ahí desde Las Vegas. Nada más que no ponen la familia ni quien la envía. Pero, pues, muchísimas gracias ahí que nos están enviando una foto que acabo de enviar ahorita. Ah, no, esta es otra. Esta es una familia ahí. Ahorita vamos a buscar. Ahorita voy a tratar de buscar. No, es una fotografía del programa que están viendo ahorita en este momento. Oye, en las calles de Nogales que van, por un lado de la Obregón, esa es la de Lías Calles y la Ruiz Cortines. Y un saludo para mi mamá, Enriqueta Romero Galás, que mañana cumple años aquí en Aguaprieta y cumple 57 añotes. Órale, pues, muchas felicidades ahí a su mamá. La vacuna para 40 y más en Magdalena. Claro, ahí, pues, entren a la página de Bienestar. Ahí está el catálogo de los municipios. Los baches en el conocido son como los sapos, se multiplican con las lluvias. El carecoche es apólogo. Ay, carecoche. Saludos y bendiciones, señor Víctor Hilario. Excelente, si eres el mejor. Saludos al norte de Hermosillo, familia Rodríguez. Órale, muchas gracias. Y nos vamos. A ver, ahora sí, tenemos la foto ahí. Ahí está, mira, desde Las Vegas. Ahí nos mandan esta fotografía. Qué gusto nos da, eh, que nos estén viendo en aquellas ciudades y que, bueno, pues, se involucren con sus, pues, con su historia, con el estado donde los vio nacer y que sepan qué está pasando a través de este espacio de comunicación y de este canal, por supuesto. Así es. Muy bien, ahora sí. Gustavo Muñoz es el de los ojos, es el que nos hace ver muy bien. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo doctor Gustavo Muñoz. presentó. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos. Telemax, uniendo raíces. Estás viendo Telemax, XEWH TV, canal quince punto uno, en todo el estado de Sonora. Estás viendo. Entre todos. A continuación, democracia y debate. Más adelante. Sola deportiva. Telemax, uniendo raíces. Hemos sido líderes en la industria de prefabricados para la construcción, pasándonos el sistema de techos para vivienda, compuesto por vigueta pretensada y boberilla. Elementos pretensados de gran peralte para la construcción de edificios y estacionamientos. Soluciones para todas las obras que en Travis podemos aportar. Telemax, uniendo raíces. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta y es miércoles. Está con nosotros Jesús Medina Santos Grill. Santos Grill presente aquí con platillos de verano. ¿Cómo la ven? Platillos de verano. Sí, pues ya. Agradables, ligeros, frescos. Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué es eso de platillos de verano? Nos fuimos de pesca este fin de semana. Eso es todo. Fuimos un poco a explorar. En San Carlos, ¿a dónde? En San Carlos, cerca. En el yate de Papi. Así es, en Campi. Si fuimos de pesca y trajimos un pescado jurel, hicimos una combinación que es como entrada para empezar, que son unos tacos de jurel. Ándale, taquitos de jurel. Es un taco de jurel, así es. Oye, y a ver, llevas entonces la tortilla, una tortilla de maíz, ¿verdad? Tortilla de maíz, así es. El preparado que hicieron del pescado con algún tipo de aderezo. Sí, el pescado es un aderezo desarandeado y va horneado, va al horno el pescado y lleva una rodaja de tomate fresco y de lechuga fresca. Y una de lechuga. ¿Y qué es? ¿Y arriba? Y un aderezo para acompañar. Órale. Qué agradable. Oye, qué rico. ¿Cómo lo pedimos esos? Estos como tacos santos. Tacos santos. Tacos santos. ¿Saben qué? Está bien. Se ven bellísimos. Pero además, además, este, ligerón. Híjole, ligerón. Porque además la tortilla de maíz es una tortilla pequeña, así que, esto les recomiendo que lo pidan de entrada ahí con los amigos y la familia, ¿no? Una entradita. Sí, una entrada para empezar. Tacos santos, acuérdense. Muy bien. Y de ahí vamos a, que Dios, ¿qué es eso? Después seguimos con una versión mini. Son unos mini volcanes de asada. Mini volcanes de asada. Así es. Es carne asada. Es carne de ribay. Ahora sí, platícanos cómo preparas esto. Esto es una mini tostada, igual de maíz. Ok. Lleva un poco de guacamole. Abajo. Así es. Lleva lo que es el ribay a la parrilla en cubo, chicos. Qué rico. Viene gratinado con un poco de queso. Lleva un top de salsa bandera y chile serrano. Una rebanada de chile serrano. Una rebanada de chile serrano. Para darle el sabor así picocito. Así es. No lo tientas, pero acércale, así pon la mano ahí cerca para ver la referencia. El tamaño. El tamaño de las mini tostadas. Ahora sí, a ver. Pon la mano. Acerca la mano ahí. Miren. Eh, tostaditas. El tamaño, miren. ¿Cómo le llamamos? Mini volcán de asada. Mini volcán de asada. Se ve rico, ¿eh? Igual, ¿eh? Igual, recomendados así para entradita. Una entrada ahí con los amigos, con la familia, para agarrar vuelo ahí en la comida. Esos cuatro no le van a durar ahí. No, no, no. Pero bueno, pues es que es la entrada. Y cerramos con... Finalizamos con unos lechugones de camarón. Ah, ándale. Son unos tacos de camarón, pero cambiamos lo que es la tortilla por una hoja de lechuga. Una hoja de lechuga. Está muy sano, oye. Muy bien. Llegaste muy sano. Aquí el secreto de estos tacos es que vienen salteados en ajo, aceita de oliva, un toque de esencia de limón y arriba llevan un poco de queso que va gratinado en su mesa. A ver, a ver, a ver, échale, tómale, tómale, que se vea, pues mira, van a gratinar, ahí están. A ver si se alcanza a apreciar. Sí, se alcanza a apreciar ahí que se empieza a gratinar. Y quedan gratinaditos. ¿Así los gratinan o ya lo entienden? Ya en su mesa van gratinados. Sí, ya van gratinados lo que viene siendo en su mesa. Órale, pues. Igual lleva una robaja de aguacate y una robaja de chile jalapeño rojo. Muy bien. Oye, oye, está muy sano. Muy sano. Muy sano. Muy bien, muy bien, muy bien. Comida sana y pues como la que necesitamos comer ahora en estos tiempos y siempre, es recomendable. Así que váyanse ahorita, váyanse ahorita en este miércoles, pueden llegar todavía y ya cenar. Y si no, jueves, viernes, sábado, domingo. Me gustaron eso. ¿A qué horas abren, Luis? A partir de las 7 de la mañana. Desayunitos a las 7 de la mañana. De 7 de la mañana a 12 de la noche estamos. Hasta las 12 de la noche. Oye, ahorita con estos protocolos de la pandemia, ¿todo bien? ¿Sin problema? Igual seguimos respetando lo que es la sana distancia y lo que es el aforo del lugar. Órale, pues. Tenemos un aforo reducido y pues igual con todos los cuidados. Y también hay un área privada, ¿verdad? Sí, tenemos un salón privado para 30 personas. Quienes quieran hacer ahí algún evento. Sí, para algún evento familiar o de negocios. ¿Y nos falta la dirección, Luis? Es Boulevard Hidalgo, esquina con Marsella, Colonia Centenario. Órale, en el Boulevard Hidalgo hay esquina con Marsella. Muy fácil de llegar. Hay ahí en la entrada un by-ballet parking y no tienen problemas. Por servicio. Muy bien. Luis, muchas gracias. A la orden. Gracias. Saludos al chefe, al patrón, al dueño del yate. De su parte. Cuando lo baje. No lo invitamos que venga. Dile que invite, que no se agache. Claro que sí. Bueno, muy bien. Y, este, ¿qué dices? El que divide el periférico oriente para incorporarse al Paseo del Río. Ah, es que nos reportan que el puente que está, que hay un choque en un puente que está mal balanceado y débil. Es que en el vertedor de la presa, ah, órale, en el carril oriente que hay un choque y que está peligrando ahí muchos, la gente que pasa. En San Bosco tenemos ya tres días sin luz en las calles. ¿También? Ah, pero en las calles. En las calles. En las calles, sí, sí. Oye, algunos cruceros como la Avenida Revolución y Veracruz han sido pintadas con figuras y colores psicodélicos que distraen el conductor. ¿De quién fue la idea? Dice María Rodríguez. Pues es que en lugar de cebras es para que la gente respete el paso piantonal. Sí, vimos aquí la nota hace unas par de semanas y se ve original, se ve bien, se ve bien. Sí, soy de Magdalena y se me pasó ponerme la vacuna de 50. Dice, no saben si me la puedo poner aún y cuándo estarán vacunando acá en Magdalena. ¿En Magdalena? No, pero pues cuando den la información seguramente estarás. No, pero ahí está en el Facebook de Bienestar, así de la Acción de Bienestar Sonora. Ahí está el cuadro, ¿no?, de los municipios y qué vacuna les toca. Oye, quieren mandar una felicitación por su día a la maestra Enriqueta Elizalde Cano. Ella fue directora de la Escuela Primaria Estatal Leona Vicario, la que está en el centro, por 50 años de parte de sus compañeras de trabajo. 50 años de directora. Qué maravilla. Y dice, saludos a mi hija Daniela, cumple 14 años. Daniela, qué bonito, cumple años y disfrútalo hoy mucho con tu familia, por supuesto. Y manda un saludo al Chapito Ávila, que nos está viendo en empalme, que le encantan las noticias y el... Ese Chapito me gusta. Víctor, por favor, que limpien el canal Lázaro Cárdenas, surge porque va a volver a llover, ¿sí? Canal Lázaro Cárdenas. Lo que pasa es que, híjole, se llenan los canales. Y que desde San Luis de Colorado dice, no me pierdo el noticiero, el mejor, don Hilario, de parte de un admirador del noticiero. Órale. Que no se lo pierde. Órale, muchas gracias. No pone nombre y nos vamos a una pausa. Tenemos un servicio social, si lo podemos poner, por favor. Acaba de llegar en este momento y con gusto lo damos a conocer. Aza de Alberto Murrieta Vázquez. Órale. Donadores de sangre. Dos unidades de O positivo o cualquier tipo. En el Banco de Sangre. Banco de Sangre del Seguro Social de la Juárez. De la Juárez. Y ahí hay, con Marisela Padilla. Por favor. Hay un teléfono ahí. Ojalá se pueda ayudar. O positivo. O positivo la sangre universal. Muy bien, ahora sí, vámonos a una pausa. Regresamos. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión, no fortuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos. Telemax. Uniendo raíces. Visítanos en City Salads. Y vive una experiencia única con nuestras ensaladas gourmet. Y una gran variedad de ricos platillos. Ven, te esperamos hoy en cualquiera de nuestras sucursales. City Salads te espera. Juego que se llama el memorama, con las mismas palabras de la oración. Y otros cambios trascendentales en la vida de un niño de tres a cuatro años. Caperucita Roja salió en dirección a la casa de su abuela. TV Educativa. Sábado y domingo. Telemax, uniendo raíces. Telemax, uniendo raíces. Anúnciate en Telemax y llega a millones de personas. Canal interactivo que recibe el noventa y nueve por ciento de los sonorenses. Nuestra programación también se ve en Arizona, California, Nevada y Georgia. Con un alcance de más de cinco millones de perfiles en redes sociales, las plataformas a Telemax tienen un impacto de más de cincuenta mil usuarios al día. Sé parte de Telemax e incrementa tus ventas. Protagonistas que van a tomar parte este fin de semana en varios eventos a nivel nacional. De la preparación que lleva un juez internacional. Seguiremos conociendo a los deportistas ororenses que se preparan para competencias nacionales e internacionales. Capital Deportiva. Sábado, catorce treinta horas. Telemax, uniendo raíces. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión, no fortuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos. Muy bien, ya estamos de nueva cuenta y vamos, siguen llegando muchos mensajes. Vamos a ver algunos de ellos, cortesía. Las Palomas Beach and Gold Resort. Yo les quiero recordar que ahí es el paraíso terrenal. Vamos a ver los portales. Ah, no, primero vamos a ver. Mira, dice, buenas noches. Un cordial saludo desde Magdalena, Sonora. Los apreciamos mucho. Saludos, Ramiro López. Pues muchas gracias. Saludos para Hilario, para Víctor. Gracias, don Ramiro López. Igualmente apreciamos a todos ustedes por allá. Y fíjate que alguien que vive en Puerta Real dice que el tramo de la Navojoa y Augusto del Campo, pasando el semáforo del Panteón, hay unos socavones, ya no son baches. Se está echando a perder la Navojoa. Agustín. Agustín del Campo, Agustón. Dice, Víctor, buenas noches. La frontera no la han abierto para reducir los contagios, sino más bien para reducir el narcotráfico. Marturo García, no, no, no. Se pasa estando cerrado. No creo que haya mucho, ¿eh? La Pino Suárez sí la bachearon. Ah, qué bueno. Pues qué bueno. Qué suerte tuvieron, ¿eh? Saludos y mucha oración por Alfredo Madero, Ochendo. Ah, Ochendo, siguen ahí pidiendo oraciones, dice. ¿Se acuerdan? Fue el que lo pateó un caballo ahí y trae problemas ahí con la vista. Pero bueno, pues le deseamos lo mejor, la mejor de las suertes. Oye, y preguntan de los chultos, ¿quién fue mi maestro? Pues tú, la profesora Conchita, profesora Panchita. Pues yo, doctor Mario y el profesor Rascón. Bueno, todos muy queridos. En la Uruchur. En la Uruchur. Bueno, y nos vamos con Las Palomas Beach and Golf Resort. Gracias, saludos a la familia Ulloa, también allá en Puerto Peñasco. Y nos vamos a hacer un recorrido por los portales de Internet más importantes de México y de Sonora. Ahora comenzamos, comenzamos entre todos, entretodos.com.mx, nuestro portal que te lo recomendamos ampliamente, con información actualizada minuto a minuto. Y bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos lo del palomazo, los senadores cantan eslabón por eslabón. Y que, por cierto, que feíto cantan. Pero bueno, pues al fin de cuentas tienen fuero y hasta cantar feo se les permite. Y plan de comida, keto de 28 días, órale. Y este sábado no habrá recolección de basura en Hermosillo. Ojo, eh, para que no saquen la basura porque si no va a ser un cochinero. Pero advierten sobre dragón de nubes, se forma sobre los incendios que arrasan el oeste de los Estados Unidos. Qué impresionante, qué impresionante. Muy bien, ahí está más, ahí está más información. Bueno, y de aquí les recomendamos, también los invitamos a que seas parte de Entre Todos Digital. Digital, suscríbete ahí a nuestro canal de YouTube, Entre Todos Digital, y vas a encontrar todo lo que hacemos, todo lo que producimos, todos nuestros comentarios, todo ahí vas a tenerlo a la mano y puedes verlo cuantas veces quieras ahí. Así que, muchas gracias. Ahí está el video que pasamos ahorita de la jovencita esta de, ¿cómo se llama? La atleta, sí, la atleta que está allá en Facón. La Estefanía Aradillas. Bueno, y de aquí nos vamos con Telemax, la página de Telemax, que en este momento dice, orienta DIP Sonora a personas adultas mayores sobre extorsiones telefónicas. Pues qué bueno, porque la verdad es que es terrible lo que estamos viviendo. Obtienen incorporaciones de Sonora, licencia oficial colectiva. Y dice, capacita la UESA profesionales de la industria normatividad ambiental. En Guaymas, usuarios del transporte público se quejan de que choferes no prenden aire acondicionado en las unidades. Imagínese ahí con la calorona, allá en Guaymas y la humedad, no hombre, no se vale. ¿Qué dice el sol de Hermosillo? Hermosillo, tercer lugar, con más exhumaciones durante el 2020. Híjole, qué delicado eso, ¿no? Qué terrible, qué cosa más terrible. 42 cuerpos fueron exhumados, clandestinos ahí, en Puerto Peñasco, nada más confirman. Buscadoras por la paz encuentran fosas en Real de Alamito, qué cara, ahí. Están vivas, rescatan vacas atascadas en la presa, órale pues, qué bueno, qué gusto. Eso es lo que nos preguntaban. Pues es que, pues, hay gente que tiene ahí sus potreros, metió cerquito y dijo, esto es mío. Y llegó al agua. Llueve, el agua tiene memoria y, pues, se les andan ahogando ahí las vacas. Vacas, ¿eh? A usted le insta a vacunarse. Muy bien, el Reforma emboscan a policías en Michoacán, matan a uno, crean la agencia de aduanas separadas del SAT. Bueno, yo no sé. Ah, caray, ¿y de quién van a depender ahora? Pues no sé, ahora sí que no sé. Eso sí no me lo sé. Pero bueno, pues eso, seguramente es para tener mayor control, qué pasa, qué no pasa, y qué me quedo, y qué me quedo, y qué me quedo. Ya no va a pasar por el SAT, entonces, y dirirín, dirirín. Tururú, tururú, bueno, y de aquí, cerramos con Excelsior, cerramos con Excelsior, regreso presencial a clase, será el 30 de agosto. Bueno, esa información la dio a conocer también el presidente. En todo el país se pretende regresar en agosto, y en lo personal, y lo digo así abiertamente, me parece una buena medida. Todo mundo sale a fiestas, todo mundo sale a vacaciones, todo mundo se va de reuniones, todo mundo hace lo que quiere, pero las escuelas están vacías porque no, no va a haber contagios. Bueno, vamos a aprender a vivir con contagios y con esto que tenemos ahora del COVID, así tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender a vivir yendo a las escuelas también. Así que es un tema que lo vamos a platicar más abierto después, por supuesto. Y México, 12.116 casos de COVID. No, no, no. Es terrible. No, déjenme decirles que en Japón, en Japón, no permiten el público a los estadios porque hay casi 2.000 contagios al día. Aquí hay 12.000. 12.000 y los estadios llenos. Bueno, nomás ahí para que nos ubiquemos. Vámonos, seguimos, vámonos con la información a los... Allá denuncian que en Guaymas no hay aire acondicionado. Pero también los usuarios de las unidades de transporte público que unen a Guaymas y Empalme dicen que los choferes nunca prenden el aire acondicionado a pesar de las altas temperaturas. Una violación a los derechos humanos, además de incumplimiento a la ley 149 del autotransporte en el estado de Sonora, es lo que hacen los concesionarios y operadores del servicio de transporte público de la empresa Tujesa, que cubre la ruta Guaymas-Empalme, expresó el presidente del Frente Jurídico de los Derechos Humanos, Luis Alonso Casillas Romo. El dirigente del organismo Pro Derechos Humanos en el puerto, lamentó que a pesar de que es obligación, durante esta época del año considerada la más calurosa, imperan las quejas por parte de los usuarios del transporte, porque no se encienden los aires acondicionados de las unidades con las que se presta dicho servicio. Las tarifas que tienen es para que tuvieran un servicio completo y el convenio que tienen también con las autoridades del autotransporte. Está establecido que tienen que tener aire acondicionado por las condiciones climáticas que estamos viviendo. En las semanas recientes se han incrementado las quejas contra los camiones de Guaymas-Empalme. A pesar de las altas temperaturas, los operadores tienen instrucciones de los concesionarios de no cumplir con el encendido de la refrigeración de cada unidad. Entre todos, Telemax, Raúl Rodríguez. Bueno, pues ahí están, qué abuso. Además, me imagino que ellos se cobran completo, ¿eh? No, sí, pues... Si cobran completo, den el servicio completo, no se engaño. Ahí está, dirección del transporte. Bueno, por fin, luego de muchos años, será una realidad el Conservatorio de Música de Guaymas, el cual iniciará operaciones, dicen que el próximo mes. Después de 15 años, el sueño de Fray Botoneg de tener un espacio especializado en la enseñanza de música se volverá realidad en el municipio de Guaymas, Sonora. Será este próximo 17 de agosto que el Conservatorio de Música abrirá sus puertas a los interesados en cursar el Bachillerato General Universitario en Música. De momento, el inmueble presenta un avance del 85% y se pretende que esté terminado antes de que inicie el próximo periodo escolar. Javier Ballesteros, presidente de la Fundación Juvenil y Cultural Fray Botoneg, anunció que este es el único conservatorio en el estado y noroeste del país. Para Guaymas es una oportunidad histórica de figurar en el mapa cultural. Es una oportunidad que tenemos todos los guaymenses y en general todo el estado de Sonora, pues de elevar los conocimientos en materia musical. Hay mucho talento aquí en Sonora, muchísimo talento en Sonora, en Guaymas sobre todo. Por su parte, el doctor en Música y rector del Instituto, Jesús David Kamalich Latavazo, informó que la oferta educativa contempla 20 opciones de instrumentos musicales e incluso solo bachillerato, y estará incorporado a la Universidad de Sonora. Comentó que una de las encomiendas heredadas fue el vincular la academia con lo artístico y que ninguna persona con dotes musicales se quede por fuera. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos en ofrecerle al alumno su formación, pero también nosotros ubicarlo en el programa. Por ejemplo, si viene un alumno con muy pocas habilidades, pues lo metemos a talleres y conforme él se vaya desarrollando, ya lo metemos al bachillerato. Se espera que para el próximo ciclo escolar se inscriban por lo menos 80 estudiantes, pero el cubo máximo es de 500. Para el noticiero Entre Todos, Telemax, Afdel Romero. Fíjate que muy buena contratación de Jesús David Kamalich, excelente, ¿no?, académico y además conoce mucho y es muy buen músico además. Órale, órale, excelente. Oye, fíjate que mala noticia, el profesor Miguel Ángel Rascón, maestro de cuarto año de primaria, me reporta que falleció hace dos meses. Ah, qué lamentable. Qué lamentable, pues, híjole. Bueno, y tenemos un servicio social que ojalá nos puedan ayudar, es muy importante, nos lo están enviando en este momento, es para Doña, para Cuquita López Rávago, le van a hacer una transfusión y cirugía y listo, cualquier tipo, cualquier tipo de sangre que se pueda aportar ahí, ahí están los teléfonos, comuníquese con Migdalia Figueroa, hay esos números para que, pues, se organicen y se pueda donar la sangre, creo que es mucho, 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 muy importante. Oye, y dicen que sabemos de que se formó una tormenta fuerte en Mazatán y que viene para el mocillo. No, nos dijo aquí en confianza que se iba a quedar a dormir allá. No, hombre, no se forman en Mazatán y viene desde la sierra. Dice, buenas noches, Víctor. Por la mañana me habló una señorita para los 65 y más para darle seguimiento. Gracias, atentamente, señor Caso. Saludos. Qué bueno, no, no. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, pues, en eso andamos, en eso andamos y vamos a tratar de, pues, de que ahí la Secretaría de Bienestar, bueno, pues, ya les dé respuesta y pronto puedan recibir ese apoyo que se les está ofreciendo a todos, todos los mexicanos de más de 65 años. Y la vacuna que han sido que lo pusieron los maestros sí sirve, no crean en los rumores. Tienen igual nivel de protección. Y no hay que volverse a vacunar a los tres meses. Eso no evita el contagio, disminuye los síntomas y las afectaciones, pero no evita los contagios. Dice Víctor, el chofer de los camiones de Guaymas está en el camión, dice, ocho horas, dice, sin aire acondicionado. Jesús, Villa, pues, que lo prendan, bueno, que le digan los patrones que lo prendan. Vámonos, vamos a una pausa. Regresamos. Hemos sido líderes en la industria de prefabricados para la construcción, pasándonos el sistema de techos para vivienda, compuesto por vigueta pretensada y bovedilla. De elementos pretensados de gran peralte para la construcción de edificios y estacionamientos. Soluciones para todas las obras que en Travis podemos aportar. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. O exageradas. Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas con agua. Y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad con agua. En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Sigue los eventos conmemorativos durante todo el 2021 en www.scjn.gov.mx 10 años de derechos Suprema Corte, el poder de la justicia Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud Por primera vez, el Senado otorgará el premio al mérito literario Rosario Castellanos. Pueden participar escritoras y escritores de prestigio y amplia trayectoria en narrativa, poesía, ensayo o dramaturgia. Su obra debe estar escrita en español o en cualquier lengua originaria de Latinoamérica. Las postulaciones se reciben en cultura arroba senado punto go punto mx hasta el 16 de agosto del 2021. Senado de la República. Cercanía y resultados. Uniendo raíces. ¡Gracias! Y de ahí recibir su información. Soy Miguel Ángel, si me das a favor que me mandes a la página de Bienestar. Ya no podemos, Miguel Ángel, ya estamos. Nada más fue anoche porque había una situación ahí especial y fue el acuerdo que se hizo con Jorge Tadej. Hoy ya no hay ningún acuerdo, así que háganlo ustedes directamente. Y nos vamos a... ¿Los videos? Los videos que son noticias en la web, cortesía de Hidrotec. Hidrotec, la solución al problema del agua. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. ¡Presenta! ¡Órale! Un pilgro, hombre. Excelente idea tener filtro en la casa. Sí, sí, claro. Ingeniosa forma de sacarle un buen susto a la gente. Bueno, son los videos divertidos. Ahí está. Ahí está abrigado y le dirás, ahí está. Y luego, ahí está. Sí te vas con las filtras. Bueno, nunca practiques golf en guaraches y cerca del agua. O sea, pues digo, en chanclas, 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 en chanclas. Y no, nomás la abanicó y bolas. Pero le tiró sin... No, sin piedad. Como si fuera band de béisbol. Sí, 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 sí. Pero está mal parado ahí. Bueno, pues ahí está. Yo conozco a uno que así le hace también. Cuidado con un caballo entrenado, sobre todo, si habla otro idioma. Oye, qué golpazo. Pues sí, lo hizo enojar, pues, oye, le digo, va a sumar a coger. Uy, pero ese fue un descontón, sí. Sí, qué bárbaro. Qué agresividad del caballo ese. ¿Qué le diría? No, ¿qué le hizo? Este amigo le hizo algo ahí, bueno. Oye, ya se viste que la igua valla te mandó por el... ¿Qué? Anda con el vallo, anda con el vallo. Anda con el retinto. Muy bien, cortesía de nuestros amigos de Hidrotec. Hidrotec, la solución al problema del agua. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. Presentó. Que si, que si se abriera la frontera Jesús Campoy. No, Jesús. Pues no sé, ¿no? Uno ya no sabe. Pero si ahorita allá les están diciendo que no vengan, yo veo complicado que se abra en este momento. Oye, en la calle Michoacán, esquina con el dama en la colonia San Benito, cayó un árbol. Fueron los del ayuntamiento, lo cortaron en pedazos, se llevaron lo que servía como leña y dejaron todas las ramas en la banqueta y en la calle. Ya no volvieron. Qué barbaridad. Gracias. Muchísimos mensajes. No podemos leer todos en público, pero lo estamos viendo aquí. ¿Qué le parece si mañana nos volvemos a encontrar? Será jueves nuestro día consentido y jueves de Pipirín. Pipirín. Jueves de Pipirín. Cuídense mucho, cuídense mucho. Los contagios van en aumento de forma muy, muy alarmante. Y si no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Ándale. Exactamente. Y bueno, descansen, pórtense bien. Recuerden, duerman tranquilos. No coman tierra y pongan el cubrebocas. Entre todos, la manera más amable de estar siempre contigo. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Entre todos, la noticia, la noticia, la noticia, la noticia, la noticia.